Oración por los ausentes en Navidad Padre lleno de amor y compasión, te damos gracias por las personas que integran mi hogar y por toda mi familia, que se encuentra en otros lugares y que no pueden reunirse con nosotros en este momento Sabemos que hay muchas personas que se sienten solas Te pido por cada uno de ellos Por su bendición y con tu gracia Traiga la paz durante este tiempo de soledad Te pido por aquellos que aun conociendo a Jesús Se han querido valer por sí mismos Y están llenos de alegría pasajera Una alegría Que no llena sus momentos de soledad Cúrelos Con tus brazos poderosos Y hazle sentir Tu amor Que descubran Que solo en ti está la felicidad Te pido Por aquellos que se sienten solos Y no han aceptado a Jesucristo Como su Salvador Y no quieren vivir Acorde a tus mandatos Que un milagro de amor En esta noche buena Hablan de sus corazones Te damos Toda la gloria a ti Señor Y te agradecemos Por haber puesto En nuestra mesa La comida De esta noche buena Bendícela Y que nunca falte en la mesa Amén Recuerda Suscribirte al canal Dale me gusta al video Y déjanos Tus comentarios Feliz Navidad